Importantes inversiones para el municipio de Becerril se realizaron en el año anterior, así lo dio a conocer el alcalde Raúl Machado en la rendición de cuentas Vigencia 2022. Nosotros estamos logrando más del 90% del sistema de agua potable, más del 90% de alcantarillado. Entonces yo pienso que con otra inversión que vamos a hacer vamos a dejar el 10% y la optimización de estos servicios para dignificar a nuestra humanidad, a nuestros hijos. Vivienda, estamos trabajando, entregamos ya en el 2022 528 viviendas que encontramos en exclusión y que las salvamos y va a siniestrar este proyecto. Nos fuimos al Ministerio de Vivienda, ya lo entregamos a su optimación y por eso estamos apuntando a otros sectores que son tan necesarios como el tema urbanístico, como el tema de espacimiento, el tema de seguridad y en fin, como les dije, lo principal son estos cuatro sectores. ¿En materia de seguridad cómo anda el municipio? Bueno, en materia de seguridad tenemos un flagelo a nivel departamental de Colombia, del mundo y tenemos un flagelo que en Becerriza no es la excepción y sobre todo el tema de hurto a vivienda, hurto de celular, hurto de motocicleta, delitos menores que hoy se han convertido en una situación caótica y que estamos enfrentando y por eso nosotros hemos hecho fortalecer a las fuerzas públicas, entregándoles herramientas a la policía, ejército, al CTI, a la fiscalía, a la migración, que también la parte de migrantes de otros países están afectando la seguridad. Nosotros somos un municipio de PEDEI y el primer proyecto que nos aprobaron a nosotros, que gestionamos fue de 541 soluciones fotovoltaicas para el resguardo de soporpa y empezamos con nuestros indígenas yupa. Eso significa que empezamos a darle mejor calidad de vida. Vamos a culminar muchos proyectos, pero también hoy tenemos una sesión que se llama lo que viene más para inversión para Becerril, de los proyectos que ya tenemos formulados, que estamos aprobando y una gestión que dice importantísima ante el gobierno nacional, ante la Agencia Nacional de Minería, revisar con cuidado cuáles son realmente las regalías que no hacen los presupuestos objetivos y reales que le pertenecen a nuestro territorio y quedan para el fondo nacional y los ejecuta el gobierno nacional y no llegan a nuestro territorio. Gracias.